Esa morena La culpa la tengo por mi cobardía y nunca decirle que esposa tenía Hoy mis hijos me perdonan el error pero me falta el calor de la mujer que quería Hoy por hoy ya soy un abandonado, mi pelo busco aplanteado y no tengo compañía ¿Por qué pasó que se marchó? Yo fui un poeta que leyendas escribía y hoy me ha tocado dictar la mía Pero mi pulso tembloroso ya no aguanta y se quebranta, divaría y es que hay razón Claro que quise tener dos mujeres en mi vida, mi señora en especial y también una querida La querida no sabía que yo era un hombre casado por faltarme gallardía, hoy soy un abandonado Hoy mis hijos me perdonan el error pero me falta el calor de la mujer que quería Hoy por hoy ya soy un abandonado, mi pelo busco aplanteado y no tengo compañía ¿Por qué pasó que se marchó?